La música es mi vida y mi vida es la música. Por eso todos los jueves a través de Teleprogreso se vuelve un escenario de la música hondureña. Cuando las palabras fallan, la música habla. ¡Huepa! Viajamos no para cambiar de lugar, sino que para cambiar de ideas. Y en 1991 viajamos y transformamos la historia de la música hondureña a nivel mundial. ¡Huepa! ¿Saben quién llegó? ¡Huepa! Todos los jueves, nueve de la noche en punto, Teleprogreso se vuelve la casa de los artistas nacionales. Si yo puedo, tú puedes. ¡Huepa! 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 ¡Huepa!